Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Pati, pues agradecidos aquí con la oportunidad que nos des de poderles comunicar esta iniciativa que esperamos que pronto sea una ley en nuestro estado, con el apoyo de mis compañeros diputados y con el esfuerzo que pueda hacer también la iniciativa privada en este tema. A ver, cuéntanos, Gerardo, ¿es la iniciativa? Pues, ahorita nos vas a decir qué tanto tiene de fondo y cuáles son todas las características que tú estás proponiendo de poner alcolímetros en los bares. Les decía yo al auditorio algunos datos, ¿no?, de lo que pasa cuando está el caso de Malek, que es el primer referente grave que tenemos, pero son muchas las muertes que se han registrado a raíz de manejar alcoholizados. Efectivamente, como tú lo dijiste, Pati, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Tabaco y Alcohol, Jalisco es el principal consumidor de alcohol del país, ¿verdad? Eso significa que somos, pues somos un país que le gusta la fiesta y somos alegres. Oye, y está bien, ¿estás de acuerdo? Lo malo es lo que hacemos, ¿no? Efectivamente, eso no está nada mal, el tema es cómo podemos seguir avanzando para hacerlo con toda responsabilidad y, pues bueno, programas como el de Salvando Vidas han tenido muy buenos resultados y mucho éxito. Creemos que es pertinente, pues, dar los siguientes pasos e involucrar a los más sectores de la sociedad. Aquí es un llamado a la iniciativa privada para que puedan ellos, ahorita los establecimientos, lo que queremos hacer de manera progresiva, esta ley que puede ir avanzando, ahorita los establecimientos que tienen bebidas de alcohol en el lugar y que piden horas extras, que son los que mayor consumo de alcohol tienen, como son antros, cantinas, discoteques, bares, puedan, en este sentido, la ley los pueda obligar que al momento de pedir horas extras tengan un alcoholímetro en el lugar. Un alcoholímetro en el lugar, pero que no solo sea el requisito del alcoholímetro, sino que se aplique todo un protocolo para poder ser un filtro importante para la prevención de accidentes cuando tiene que ver con el alcohol. Es decir, que a la salida de estos lugares, los que tengan valet parking, medio del valet parking, se apliquen pruebas de alcoholimetría y a la gente se les pueda, pues, apercibir, concientizar y exhortar a que no manejen, si es que rebasan los grados de alcohol permitidos, ¿verdad? De hecho, este tema, la propia Cámara de Comercio y algunos otros sectores privados ya tienen avanzados estos esquemas de prevención. Lo que estamos haciendo es meterlo a la regulación porque nuestra ley para regular la venta, el consumo de bebidas alcohólicas en el Estado de Jalisco, ya contemplaba alcoholímetros, pero solo los mencionaba como un tema opcional. Y, pues, la verdad es que vemos que casi no hay en los bares alcoholímetros, uno que otro bar sí es. Entonces, el tema... Sí, sí lo tiene, perdón. El tema es que podamos hacer un llamado a que podamos entrarle al tema preventivo. Queremos que también el tema evolutivo sea, pues, en el sentido de que va a funcionar esta política pública si de verdad los empresarios le entramos con un sentido de responsabilidad social, ¿verdad? Claro. Es decir, que se aplique bien estos protocolos y que pueda tener el negocio, pues, todo el contacto con la ley para, en su momento, si se le apercibe un ciudadano que, como muchos, ¿verdad? Y que son tercos y no quieren... Pues, a mí me vale. Yo siempre he manejado así, no me pasa nada. Sí, sí, sí. Y así me voy a ir, pues, que por lo menos se le pueda dilatar un poco el vehículo y poder hablar a la autoridad. Claro. A ver, esta iniciativa se ve como un primer filtro, ¿no? Para empezar, saliendo del bar, los van a detener. Ahorita nos cuentas cómo es que va a ser el protocolo y quién va a estar ahí, pues, ahora sí que haciendo la prueba y decidiendo tú te esperas o el coche se lo van a retener o qué va a pasar en cuanto ya en el lugar, ¿no? En cuanto al protocolo, ¿cómo lo van a aplicar o cómo es tu propuesta en ese sentido? Primero, lo que planteamos es eso. Se apercibe a la... Se exhorta a la persona a tomarse su prueba de alcoholímetro. En segundo, se le apercibe de que no está en condiciones. Tercera, se le dicen todas las consecuencias, ¿verdad? O sea, se le concientiza. Y al final, se le invita, que eso puede ser también hasta una forma de que la iniciativa privada tenga otra fuente incluso de ingresos o alguna otra forma, es de que se les va a plantear alguna alternativa de traslado seguro. Plantearles alguna alternativa de traslado seguro en caso de no aceptar, poder recurrir a llamar a la autoridad. En ese sentido, tenemos que hacer, pues, todo un esquema bien definido. Por eso vamos a llamar, Pati, a un foro en los próximos 15 días aquí en el Congreso del Estado para, junto con la iniciativa privada, junto con autoridades y junto con municipios, podamos como que dejar claro el protocolo. Sí, sí, sí. Que quede bien ajustado en la legislación y a partir de eso, pues, si decidimos que así sea, pues, entrarle bien. ¿Por qué nos conviene? Porque, mira, por ejemplo, el programa Salvando Vidas, que tiene mucho éxito, pues, también por temas presupuestales y por logísticos, tampoco puede llegar a todos los rincones del Estado. Y los municipios del interior del Estado no están exentos a este tema, ¿verdad? Pues, hay muchos accidentes también donde está involucrado el alcohol. Entonces, nos va a servir para prevenir también estas zonas, porque no puede entrar por la dificultad del tema del alcoholímetro, ¿no? Claro. Entonces, creo que ese sería un filtro importante. Repito, es un llamado. ¿Qué queremos con esto? Desde luego, no queremos, uno, afectar a ningún empresario, a ninguna persona que se dedica a esta actividad, ni ninguna empresa, mucho menos. Al contrario, que nos sumamos a una causa que es de todos, que es la prevención. Segundo, perdón. Segundo, por último, pues, no queremos que la gente se deje de divertir. Al contrario, pues, es bueno que somos un Estado que le gusta divertirse, nomás hagámoslo con responsabilidad. Lo que buscamos es algo bien sencillo, que todo el mundo llegue de regreso a casa a salvo, ¿no? Claro, así es. Y eso que comentaba, lo que van a ver en el foro es importante, para que no quede ahí como en el aire de cómo va a ser el protocolo, o si gente de movilidad o la misma gente del restaurante va a estar haciendo la prueba, que, ojo, no es obligatoria, es para quien quiera, ¿no? Efectiva, efectivamente. Que ahí queda como una laguna, porque si alguien va muy tomado, ya sabes que luego se ponen téricos y demás, pero bueno, serán cosas que ustedes tendrán que ajustar en el foro en cuanto al protocolo. Vamos a tratar de ajustarlo a como está en los Estados Unidos, que precisamente es lo que hacen los bares, pues, te dicen, ¿sabes qué? Pues, no puedes manejar, ¿verdad? Ellos no te pueden obligar porque no es una autoridad, como aquí tampoco podemos quitar, o sea, el restaurante no te va a poder quitar el carro, nada de eso. Pero lo que haces, pues, aplica un protocolo donde, en lo que te está percibiendo y ve que no quieres, pues, ya le están hablando a la autoridad, por lo menos para que esté ahí, ¿no? Claro. Si alguna patrulla o algo y les diga, ¿sabes qué? Párale mejor. Claro. Preferible, este, que te apercibamos ahorita a que vaya a causar, esto sea una consecuencia después de alguna muerte o algo, ¿no? Sí, son filtros para evitar que la gente tome maneje tomada, ya está el Sabando Vidas exitoso, pero ahí ya los agarran en la calle, aquí es antes de que tomen el coche. Y otra cosa, nada más para terminar, Gerardo, ¿qué te han dicho de la Cámara Restaurantera de Canirac? ¿Qué opinan ellos? Mira, yo con los que he tenido contacto y la oportunidad de hablar, que es con quien vamos a convocar, pues, precisamente este foro, están totalmente de acuerdo. Lo que me dicen es eso. Lo que tenemos que hacer es lo que hemos venido haciendo en el Congreso, un ejercicio de parlamento abierto, está presentada la iniciativa que es como la base, pero eso no significa que esa iniciativa no esté sujeta a todos los cambios que le podamos hacer, porque para eso se fue a comisiones, para poderla analizar y hacerle todos los ajustes necesarios. Entonces, todo este tiempo que va a llevar de análisis, lo vamos a hacer de la mano de la iniciativa privada, te repito, de los municipios, de la propia autoridad, para que cada uno nos dé, pues, su opinión de cómo poderlo ajustar, ¿verdad?, con voluntad. Y lo que te voy a decir, esta iniciativa no se va a convertir en ley si no está previamente platicada y bien diseñada por todos los actores involucrados. Bien, bueno, pues ya estaremos comunicándonos de nuevo contigo conforme avance, pues, esta iniciativa en el Congreso. Gracias. Muchas gracias, al contrario, por la oportunidad y te mantengo informada. Un abrazo. Muchas gracias. Ese es el diputado Gerardo Quirino, del PRD. Criador de esta iniciativa de alcoholímetros en bares, para que la gente, pues, si sale muy borracha, muy borracho del bar, no manejen y así evitamos un accidente y sobre todo que se expongan de más vidas, porque siempre que van acompañados, pues, también las personas que van en el coche corren riesgo, ¿no?, corren peligro. Ese es el objetivo. Ya le estaremos dando cuenta si se aprueba o no en comisiones y en el pleno. Y, bueno, ya conforme avance exitosamente. Son las 9 con 51.